Importante victoria de los liberales europeístas en las elecciones parlamentarias anticipadas de Moldavia. El partido de la presidenta Maya Sandu, Acción y Solidaridad, se hizo este domingo con la mayoría absoluta en los comicios moldavos, un 52% de los votos, que le sitúa muy por delante del bloque de izquierdas de Vladimir Boromin e Igor Dodón, que obtiene algo más del 27% del apoyo electoral. Igor Gross, líder del PAS, era por tanto el claro vencedor de la noche. En general, los ciudadanos salieron a votar y su esperanza es que a partir de mañana tengamos un futuro mejor, decía Grossu tras conocer la victoria. Maya Sandu había convocado estas elecciones anticipadas con la esperanza de lograr un control del Parlamento con el que poder llevar a cabo sus deseadas reformas. El acercamiento a Occidente ha sido uno de los temas fundamentales que ha dividido en campaña a reformistas y socialistas y comunistas. Tras nuestros cálculos y pruebas internas tenemos resultados coincidentes. El bloque de comunistas y socialistas tendrá un buen resultado, decía el expresidente y líder de los socialistas, Igor Dodón. Moldavia ocupa actualmente el puesto 115 de 180 países en el índice de percepción de corrupción. Solo limpiando el país de esta importante lacra, cree que los reformistas lograrán el ansiado acercamiento a la Unión Europea.